¡Hey, yando! Bienvenidos a Ticknow Tutoriales. Hoy aprenderemos cómo eliminar una cuenta de Facebook. Si por alguna razón ya no quieres continuar con tu cuenta de Facebook, pero no quieres dejar toda tu información al paso de una contraseña, entonces puedes usar la opción de eliminar tu cuenta. Además, todo esto lo podrás ejecutar cómodamente desde tu celular. Lo primero que tenemos que hacer es ingresar a Facebook. Seguidamente pulsamos las tres líneas horizontales del menú. Ahora bajamos y seleccionamos Configuración y Privacidad. Luego ingresamos a Accesos Directos de Privacidad. Aquí bajamos hasta la sección de Tu Información de Facebook. Como ven, tienes la opción de eliminar tu cuenta y tu información de Facebook. Ingresamos a dicha opción y nos aparece un panel con dos parámetros, Desactivar Cuenta y Eliminar Cuenta. En muchos casos se recomienda es desactivar, esto para no llegar al extremo de eliminar. Pero si lo que queremos es eliminar, entonces activamos la opción y pulsamos Continuar con la eliminación de la cuenta. Ahora Facebook te dirá si puede ayudarte en algo, esto para hacerte cambiar de opinión en la eliminación de tu cuenta. Pulsamos simplemente Continuar con la eliminación de la cuenta. Aquí tendrás las opciones de mantener tus publicaciones y guardar tu información. Ya revisada todas estas opciones, pulsas Eliminar Cuenta. Ahora solo tienes que ingresar tu contraseña para confirmar la eliminación de tu cuenta. Eso fue todo por hoy, si te gustó o te ayudó de alguna manera este video, déjamelo saber con un buen like, no olvides suscribirte y hasta la próxima. ¡Gracias!